Estamos inaugurando la quinta edición de la Feria de Ciencias y Tecnología. Este año se han sumado también las áreas de expresión artística, plástica, música. Otros años lo hacían, pero en forma integrada, se integraban a los otros proyectos de las distintas áreas. Este año y específicamente también ellas tienen un proyecto. Y bueno, sí, realmente contentas porque hoy es un día donde podemos mostrar como institución todo un trabajo que se viene haciendo desde principios de año. Un trabajo colaborativo, un trabajo de equipo, un trabajo colectivo, donde los protagonistas son los niños y los docentes son sus guías. Este proyecto está instalado institucionalmente desde hace cinco años y bueno, se utiliza un día en el año para poder realizarlo. Sí, así es. Nosotros tenemos un proyecto institucional justamente llamado Feria de Ciencias y Tecnología y sí, así es. Todos los años antes de las vacaciones de julio. ¿Y por qué antes? Porque el primer año lo hemos hecho después de las vacaciones. Pero la idea es que de aquí salga algo para llevar a la Feria Zonal que se realiza en el mes de agosto. Así que por eso el segundo año lo comenzamos a hacer antes de las vacaciones, ya para estar todos preparados después para la Feria Zonal. Bueno, y hoy tenemos una visita muy especial. La grata presencia de la señora supervisora la puede presentar. Sí, así es. Nos visita y desde ya agradecemos su presencia. La señora Ana María Volpato, que es nuestra supervisora seccional. ¿Qué le pareció, supervisora, este evento de la institución que tiene que ver con el aprendizaje sobre todo? Bueno, realmente me parece que la escuela tiene una impronta bastante innovadora porque no se trata solo de proyectos tecnológicos vinculados a experiencias en ciencias naturales o en ciencias sociales. Están vinculados a problemáticas o a solucionar problemáticas de la vida cotidiana de la comunidad. Esto hace que se intente o estén orientados a mejorar la calidad de vida. Porque hay, como verán, hay proyectos de juegos, hay proyectos de artesanales, es decir, apunta a mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias. Así que muy buena la propuesta. A su entender, ¿qué objetivo tienen este tipo de actividades que se hacen en las instituciones donde también, de alguna forma, se abren las puertas a la comunidad? Sí, bueno, uno de los objetivos es realmente socializar el trabajo que realizan pedagógicamente la institución que lleva buena parte del año, ¿no es cierto?, escolar. Socializarlo, mostrarlo a la comunidad, a las familias, difundirlo. Y creo que en el marco de propuestas de enseñanza y de aprendizaje de calidad. Creo que ese es uno de los puntos básicos, ¿no? Se está cambiando un poco la mirada de cómo enseñar y cómo aprender en las escuelas. ¿Esto visualiza un poco esta cuestión? Sí, realmente esa es la idea, ¿no? Tratar de construir, pensar en la construcción social del aprendizaje. Un aprendizaje que se construye con otros. El aprendizaje colectivo, el aprendizaje un poco apartado, digamos, de lo que era el aprendizaje individual, ¿no? Entonces, el trabajo del equipo colaborativo, de una mirada mucho más integradora y transversalizada por, digamos, problemáticas o contenidos de diversas áreas. Gracias. 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 Gracias.